La relación entre ex-terroristas, voy a dejarlo en ex-terroristas, porque eso, que me disculpen, pero no sé si puede uno llegar a ser ex-terrorista. Yo creo que un terrorista es un terrorista, tanto si está en activo o como si ya se ha jubilado. Pues eso es lo que quería decir, pero en fin. La relación entre terroristas y políticos catalanes es cuando menos peligrosa. Existir existe, se sabe que los políticos catalanes dedican mucho dinero a asociaciones y le dan mucho dinero a asociaciones que se dedican a hacer revolución y a sacar a sus bestias a las calles. Y aquí nadie hace nada, insistimos, y aquí nadie hace nada. Estoy muy de acuerdo con lo que decía César, tenemos que acabar con esta anomalía democrática que es, desde luego, que haya gente en tu país que viva y pueda defender políticamente algo que sea destruir el propio país. Con el dinero del país. Con el dinero del país, porque es que, claro, cuando yo hablo de industria política, hablo de cientos de millones de euros que se van a asociaciones, a asociaciones, a los parlamentos, asesores de parlamentos, asesores de asesores, en fin. ¿Qué pasa? Que al final toda esa gente no se busca trabajo. O sea, están para lo que están, que es hacer la guerra y hacer una calle borroca en Cataluña. Y claro, hay extremistas como estos que tienes ahí.